Ahora es mucho más difícil, entonces se creció mucho más la bronca hacia el napoletano, pero de todas maneras es preferible esto y no lo de antes. Es preferible la rabia que el tener lástima, ¿no? Ahora, los titulares, ¿cómo te persiguen en Italia? ¿Cuentan las manos que hiciste en no sé cuántos partidos? ¿Cuentan que estás temblando frente a Rumania? ¿Sos nota? ¿Prendés mucho? ¿Cómo es el asunto? No, es la bronca, la bronca. Lo que pasa es que es un poco como lo que te digo hacia el napoletano. Yo prefiero que digan Maradona antipático al poverino, ¿entendés? Entonces no me gusta ese poverino, porque lo dicen despectivamente y no... Me gusta más que digan el antipático. Yo soy el antipático, pero volantieri, como dicen ellos. Volantieri, ¿cómo lo hacen? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Con mucho gusto, pero no me gusta que me digan poverino. Eso me revienta. Esta gente vino de Rosario. Ah, muchas gracias. Esta gente entrega de la intendencia de Rosario y trajo un diploma para vos y todos los tibes rosarinos. Diego, Diego. ¿Leíste, pero en la gaceta de hoy? No. ¿Qué dice? Que tal vez Maradona te siga lesionado porque me extrañe que no hayas pateado nunca en 180 minutos al arco. No. No me importa, basta de ganar. Ojalá no patee ningún tiro al arco y que ganemos la Copa del Mundo. Diego, te hago una preguntita. Diego, una pregunta para Canal 13, si te quiero hacer. ¿Qué? Vos recién decías que te molesta lo del poverino con los napolitanos. ¿Pensás que hay algo también que tiene que ver con los sudamericanos en este mundial? No, no sé. Yo me lo tomo a nivel personal porque no quiero meter de ninguna manera al sudamericano en todo esto. Yo digo que llegó Maradona a Nápoles y acrecentó un poco el odio del norte con el sur. Pero prefiero el odio, prefiero el antipático, el soberbio que el poverino. Como si le tuvieran lástima. Eso no lo banco, ¿me entendés? Entonces, estamos bien. Nosotros que ellos nos llamen poverino, que ellos nos tengan lástima. Que nosotros ya le demostramos en seis años que podemos ganar dos Scudettos, que podemos ganar una Copa UEFA, una Copa Italia. Y no pasaba seguido antes. Contame cómo ves el campeonato, el juego que hay hasta ahora en el campeonato. ¿Cómo? El juego que hay en el campeonato. ¿Cómo ves? ¿Qué te gustó? No, yo lo veo bien. Lo que pasa es que ahora los inteligentes del fútbol que dijeron que la sorpresa era Camerún, ahora tienen que decir que hay muchos equipos que crecieron como selección. Entonces, ahora, como yo digo, los inteligentes, los que dominan el fútbol, muchos que hablan por hablar, que nunca agarran una pelota, ahora tienen que decir que creció el fútbol africano, que crecieron tantos equipos como selección. ¿Qué equipo te gustó? Me gustó mucho Camerún, me gustó Egipto. Camerún es una realidad.